La cinacina es un pequeño árbol de unos 3 metros de altura, si bien excepcionalmente ejemplares añosos pueden llegar hasta los 10 metros. Es nativa de Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, sur de Brasil, Uruguay y noreste de Argentina. También es nativa del norte de México y sur de los Estados Unidos. Crece mejor en suelos algo húmedos, aunque puede habitar sitios secos expuestos. Su follaje es semicaducifolio, con ramas jóvenes glabras y algo pubecentes, zigzagueantes. El tronco es breve, en un principio es verde y liso, con el paso de los años se vuelve grietado y de un color castaño o grisáceo oscuro. Las hojas son bipinadas, con raquis primario muy corto, espinoso y recto, con 1 a 3 pares de pinas largas, próximas entre sí. Miden entre 9 y 36 centímetros de longitud. Los folíolos son numerosos y alternos, de lámina elíptica o bobada, de 1 milímetro de longitud. Las flores son hermafroditas, crecen en racimos axilares. Son de color amarillo, con 5 pétalos libres y arrugados, con el superior más ancho y moteado de color rojizo, al igual que los 5 sépalos, que miden unos 20 milímetros. Las flores son fragantes y crecen en grupos de 8 a 10 al final de un largo pedúnculo. En el centro hay 10 estambres libres, peludos en su base, lo mismo que el pistilo. El fruto es una legumbre, algo arqueada, constreñida regularmente. Mide 3 a 15 centímetros de longitud. Durante el otoño, las hojas caen y vuelven a salir nuevamente durante la primavera. En Argentina, la floración ocurre en diciembre y comienzos de enero, fructificando durante los meses de enero y febrero. Es cultivada como ornamental por su floración abundante que cubre gran parte de la copa. Se multiplica por semillas y su crecimiento es medio. Su madera es blanda, pero no obstante es buena para leña. En medicina tradicional, la infusión de sus hojas se utiliza como febrífugo, antirreumático, tónico y abortivo. La decocción de sus ramas se usa contra la dismenorrea. La cocción de semillas y flores se consumen contra la fiebre intermitente. En el norte argentino ha existido tradicionalmente la creencia que el cocimiento de la corteza y las hojas engorda a los niños. Es una especie ampliamente distribuida en su área nativa y en otras partes del mundo, como Australia, Islas del Pacífico, Hawái y África Tropical, donde se ha convertido en una especie invasora. ¡Gracias!